Si Ya ves pa, perfeccionales, pancrata 22, no, 27, 27 27, 27 Matando bots Puta, primer victoria de los mancos Aquí estuvieras, mira Carlos Aquí estuvieras, ve con los mancos, papá No eran bots Si, si Que más, que más Ay, joder ¿Es poco listo? Con listo Te deja más saborear la victoria, por lo menos Matías, vos como tenés un vergo de victorias Por eso, loco Es que Matías, tranquilo Lo que se perdió Carlos, no Lo que se perdió Carlos, verga Lo que se perdió Carlos, verga ¿Quién le iba a creer que con Jesús íbamos a ganar, loco? A la verga A la verga A la verga A la verga